Luis, San Luis, Mendoza, Misiones, Rafaela, Paraná, Bariloche, Santa Fe, Formosa, Santa La Plata, entre otros, que brindó clases magistrales en las Universidades Católicas de Buenos Aires, la Universidad de Mendoza, la Universidad de San Luis, el Instituto Superior de Música de Santa Fe, en Santiago de Cuba, en Villaclar, Universidad de La Habana. En su concierto, Luis Lugo, Piano de Cuba, fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Por ello, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Chacabuco, en uso de sus distribuciones, decreta, declárese de interés municipal, cultural y legislativo, la visita a nuestra ciudad del pianista cubano Luis Lugo, y hacer expreso nuestro reconocimiento a la trayectoria profesional de dicho artista, y el aporte que brinda a nuestra cultura. Comuníquese al Departamento de Executivos Municipales, que va a ser, lleva la firme este decreto de Claudio Llenoso, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, y estará entregando el mismo el Señor Coordinador del Espacio Municipal de Cultura de Teatro Italiano, Mauricio Morando. Agradecemos a las autoridades municipales, a las autoridades de Teatro por este momento, los invitamos a acercarse a la platea, a Luis, que vaya tomando ubicación sobre el escenario, porque ya se viene la presentación, entonces, de Luis Lugo, aquí en el Espacio Municipal de Cultura. Como decíamos, una noche que va a ser muy especial, realmente, vamos a disfrutar de un espectáculo de características internacionales, lo veíamos, ¿no?, cuando repasábamos algunos considerandos de lo que ha sido su extensa trayectoria, lo que ha sido su formación musical, y la posibilidad también, el día de hoy, de que muchos artistas de nuestra ciudad, de Chacabuco, lo estén acompañando y buscando también esa fusión dentro de los distintos estilos musicales que estarán mostrando. Así que, se terminan las palabras, llega el momento de la música, señoras y señores, sobre el escenario, el Espacio Municipal de Cultura de Teatro Italiano, Luis Lugo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.